No hay dolor, me lo agarre aca No hay dolor Me filmaste gritando Si Matándose para nadie, empezamos a la avenida aca Bueno, me voy a borrar a venir aquí Ah, mirá vos Vemos los giles Yo te aguanto igual Hay que pasar por adentro Sale todo, mira como sale la filmación Esta es la franga verde 18 años Prohibido para su niño Esto es para mayores Al lado del pique que es más firme ¿Y el rabé? Ahí estamos, pitando Para darle sanguínes a la juventud Esa es endurecimiento Todo es endurecido Y que esta arriba la uña de gato Y que esta arriba la uña de gato La goza La goza Me esta poniendo un postre Que gira El mario pasa alambre Se ve que nunca en la vida pase un alambre El mario, aparte joder el mario Acá tenemos el regreso Esos glúteos Esos glúteos Esos glúteos Arranqué el pedazo, carajo Arranqué el pedazo con todos Bien todos Unos callos y ¡Vamos! ¡Vamos!